La población está interesada en que trabajemos juntos por obtener lo mejor para la población, para cumplir la promesa de la minería, que es trabajar y luchar por subir el estándar de vida de la población. Aprovecho de su presencia, señor vicepresidente, también para consultarle, ¿hay un proyecto Mirador Norte ahora? Todavía no, bueno, como proyecto técnico sí existe desde hace mucho tiempo. Descubrimos recursos que tenemos que investigar, quedaron ahí para ampliarse, pero hemos estado concentrados en el Mirador que conocemos y estamos obteniendo todos los premios correspondientes para seguir estudiando ese Mirador llamado Norte. ¿Que está muy adyacente al actual Mirador? Ah, a dos, a tres kilómetros nomás. Los yacimientos de este tipo se presentan así, se presentan en pares, como en el Norte, tenemos yacimientos en San Carlos Pananza, entonces existe un yacimiento en Pananza y otro San Carlos está a dos, tres kilómetros, igual, es el tipo de yacimiento, sino que no hemos logrado todavía estudiarlo suficientemente. ¿Qué va a pasar con Pananza San Carlos? ¿Cuál es el estado actual? El Pananza San Carlos tiene que desarrollarse, es el mayor proyecto minero del Ecuador. Si es que ese proyecto arrancara, el Ecuador entrara a ser el quinto exportador del mundo, el cobre, eso es lo que está esperado en el Ecuador. Y no sabemos, como en todo, por qué se demoran tanto los procesos de desarrollo, por qué es posible detener los proyectos tanto tiempo. No sé, yo entiendo que nos deben estar escuchando los habitantes en Tundayme, en los directivos también de ASCOMI. ¿Qué les manifiesta usted en esta etapa bastante tenue, difícil, porque así lo presentimos, se siente eso, eso es lo que se siente desde allá, de parte de ustedes como el portavoz de la compañía cocorriente? Bueno, debo dar un saludo. Hemos vivido momentos difíciles, muy difíciles, y a veces nos hemos vivido juntos, y a veces nos hemos aunado esfuerzos. Ahora nos toca hacer lo mismo. Hay mucha emoción, hay mucha carga emocional, pero la madurez de las nuevas autoridades, de la población, nos trae al punto al que debemos ir. Desarrollar el cantón, desarrollar la parroquia, desarrollar el país. Si no trabajamos por eso, estamos en caminos divergentes. Y nosotros nos ofrecemos a ser primeros en la línea del desarrollo. Y estamos abiertos a todo diálogo, y buscaremos el diálogo insistentemente. Y si no se da, es porque alguien no quiere tenerlo. ¿Ustedes han propuesto al presidente de ASCOMI conversar? Por supuesto, hay que conversar siempre. El diálogo lo privilegiamos siempre, no solo nosotros. Lo privilegia el mundo, es la solución a todo. Lo único que yo me estoy quejando es, los diálogos no tienen que ser eternos. Los diálogos tienen que tener objetivos, los diálogos tienen que llegar a un punto, que si no lo podemos solventar, acudimos a la normativa, y la normativa nos ayuda a buscar el camino. Probablemente maneje usted este tema, o este dato que necesito conocerlo. ¿Cuál es lo máximo que ustedes han pagado por hectárea? Sería muy difícil decirlo, pero... No conozco, pero... Yo conozco personas de San Marcos, que han recibido cantidades apreciables, muy apreciables. ¿Cuántos apreciables? No, no voy a dar la cifra, pero... Piénsala, algo que cualquiera de nosotros desearía. Es difícil, señor vicepresidente, porque para mí puede ser apreciable, y para el otro ciudadano no puede ser apreciable. Estas son cifras apreciables para todos. Bueno, nos quedan completos estos datos, Leonardo. Yo creo que agradecerles, sé que tienen una siguiente entrevista, y les pido disculpas por el tiempo que me he tomado, y les dejo porque tiene otro compromiso con otro medio. Una buena tarde, gracias por habernos acompañado, y esperamos, de verdad, como ciudadanos, de que mejoren pronto estas relaciones, estas relaciones, y que muy pronto pueda encaminarse este proyecto, porque ellos dicen, no somos antimineros, exigimos una reubicación, pero si usted dice, ya hay nuevos San Marcos, me preocupa ahí un tema. Una buena tarde a usted, Leonardo. Muchas gracias por la oportunidad, invitada de nuevo a visitar el nuevo San Marcos, y a visitar esa escuela maravillosa que hemos apoyado a construir más aulas, y que diferencia muchísimo de las que existían. Sí, yo le ruego, porque necesita conocer esa escuela. Sí, por favor. Una buena tarde. Le ruego verificarlo, esté bien. Gracias, Miguel. Si me acompaña usted, mucho mejor. Ah, bueno. Yo sería feliz. 12 horas con 43 minutos, despedimos al vicepresidente de Asuntos Corporativos, el señor Leonardo Lizante, de la compañía Coacorriente. Hemos abordado el tema del cual hablamos, y nos pidieron ayer un espacio, Quienes Hacen Nos Come, sobre lo que ocurrió en Tundane. Son las 12 horas con 43 minutos. Listo, Leonardo. Son las 12 horas con 44 minutos, estimados oyentes. Y ahora...